Todas las dudas que pueda tener Son solo destellos que buscan poder De la infancia a la muerte Prendiendo a perder No hay nadie más en este acerdecer Estoy solo en el centro de mi corazón Estoy solo en el centro de mi corazón Todo lo que tú puedas ver Es algo que yo no quiero ser Y si me pides volver a amar Son muchas cosas que hay que soltar Estoy solo en el centro de mi corazón Estoy solo en el centro de mi corazón Estrellos brillantes de claridad Desde este rincón de oscuridad Estoy solo en el centro de mi corazón Estoy solo en el centro de mi corazón Estoy solo en el centro de mi corazón La fe que nos hizo llegar hasta ahí sin saber que no tenía que ser así Estoy solo en el centro de mi corazón Estoy solo en el centro de mi corazón Estrellos brillantes de claridad Desde este rincón de oscuridad Todas las dudas que pueda tener Son solo destellos que buscan poder De la infancia a la muerte aprendiendo a beber No hay nadie más en este atardecer Estoy solo en el centro de mi corazón 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 Gracias por ver el video